Fue un elegido. En las escuelitas de fútbol era el modelo a seguir para los chicos que crecieron en la década del 90. Para los adultos y grandes amantes del deporte rey era el tema principal de conversación en los cafés y asados. ¿Cómo juega ese número 5? Solía escucharse. De una estampa muy fina, con una visión de juego notable, sinónimo de elegancia, de clase y de concepto futbolístico. Él es Fernando Carlos Redondo, argentino de Adrogué, uno de los mejores volantes centrales que vio nacer nuestro fútbol. Su padre lo llevó a argentinos y allí hizo las inferiores. Jugó de 10, de buen izquierdo y en alguna ocasión lo pusieron de marcador central, pero él ya sabía que no era su puesto natural. Entonces... El que agarraba la pelota lo dejaba pasar, como para decirle 6 no puede jugar. Se formó en un club que se cansó de sacar cracks. Ya en abril de 1985, salió campeón con la selección del sudamericano sub-16. Puesto el club, Fernando Carlos Redondo, jugó en argentinos y los volantes centrales. Pero, ¿a qué se debe su talento? Tiene que ver un poco con la naturaleza, que va en cada uno. Pero además también, sí mi formación tiene que haber influido, seguramente. Mis comienzos en argentinos juniors han sido determinantes. Francisco Cornejo fue fundamental en su desarrollo. Este fue solo uno de sus certeros consejos. Vas a aprender a caminar la cancha, a cansarte menos y agarrarla más. Yo siempre tuve una tendencia a la gambeta y él me decía, ese es un arma que vos tenés que utilizar en determinados momentos. 16 años, 3 meses y 23 días tenía redondo el 29 de septiembre de 1985. Tarde en la que José Yudica lo hizo debutar en la primera del bicho, ante Gimnasia de la Plata, el lugar. Avellaneda 1240, Estadio de Ferro. Sí, hoy hace 30 años. Con el paso del tiempo se convirtió en titular indiscutido en el conjunto de la Paternal. En 1990 partió hacia España. Tras cuatro años en Tenerife, Jorge Valdano lo recomendó para que arribe al Real Madrid. Allí ganó de todo, incluyendo dos ligas de campeones. Esta alegría, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, tantos años y bueno, poder brindárselo a todo el madridismo. Sorpresa, sorpresa. Zaira, hola Zaira. Hola. ¿Por qué te gusta tanto Brad Pitt? Porque es muy guapo y es muy buen actor. Pero yo sé que le eres un poco infiel, ¿eh? Porque escúchame una cosa. Pero me gusta mucho redondo. Claro, por eso te iba a decir. Sorpresa. Zaira, cariño. Abrázalo. Dale un beso, redondo. Dale un beso. Es tu ídolo. Y míralo bien, míralo bien. Que no vas a tener otra oportunidad. Gracias, Fernando Redondo. Hasta siempre y que sigan los éxitos. Se metió a la afición en el bolsillo y adquirió el mote de Príncipe. Por los títulos y por jugadas como esta, en la que apilaba rivales y ninguno podía quitarle la pelota. Los chicos de las inferiores trataban de copiarle su estilo y hasta su look, como es el caso de Guti. Ha visto algunos chicos en Madrid, pero no creo que haya sido desde mi llegada, ¿no? A nivel selección obtuvo la Copa América 93 y participó del Mundial 94. Pasó al Milan en el año 2000. Una tarde de marzo de 2003 le tocó regresar al Santiago Bernabéu y ocurrió esto. Oiga los aplausos para redondo. ¿Cómo lo quiere este público? Al jugador argentino. Yo le aplaudo. El Bernabéu hoy me dio una muestra de cariño que para mí será inolvidable, ¿no? Un distinto que supo firmar caños como este o esta maniobra que quedó archivada en la mente de todos por Liga de Campeones y ante el Manchester United en el Teatro de los Sueños, una jugada exquisita que derivó en el tanto de Raúl. A lo mejor uno te pensaba jugando en otro puesto más atrás en la parte final de tu carrera quizás, porque eso pasa con algunos jugadores. Sí, 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 es verdad. Pero no, la verdad es que ni siquiera llegué a pensarlo. El lugar era el medio del campo. Despliegue, enganche, gambeta, manejo, toque, gol. Pisada, creatividad, carácter, inteligencia, pausa y dominio son algunas de las palabras que figuran en su diccionario. Se retiró en 2004, pero su estilo quedó marcado de por vida. Sigue vigente en las escuelas de fútbol, para los más chicos, y en las reuniones en bares y cafés, para los más grandes. Sigue vigente en las escuelas de fútbol.